hola amigos de posita nova nuevamente saludando les dándole la bienvenida a este nuevo año el 2022 y comenzamos el ciclo de cápsulas con la visita a la plantación más importante del estado tenesí hermosísima y conocida como la reina de las plantaciones del mencionado estado ya que justo después de la guerra civil de los eeuu se convirtió en una de las granjas de pura sangre más conocidos del mundo entero los invitamos entonces a que nos acompañen en este recorrido por esta espectacular plantación la cual es bordeada por un arroyuelo y a su lado encontraremos casas construidas a principios y mediados del siglo 19 amplios prados donde pastan los descendientes de aquellos pura sangre con los cuales la familia ganaba carreras en los hipódromos de la época y además los usaban para preservar la fina raza equina para terminar esos espectaculares jardines y viñedos ahora convertidos esto en una fuente de ingreso para preservar esta maravillosa tierra bienvenidos entonces a la plantación velmiad sí amigos esta es velmiad plantation si la traducimos literalmente su nombre sería algo como plantación de la hermoso prado y lo es son más de 1200 hermosos acres a escasos 15 minutos del centro de nashville tennessee comprada y fundada por john harling fundó velmiad en 1807 inicialmente en ella él vendía servicios de herradería productos agrícolas y madera cerrada además estableció una importante ganadería y caballería y 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 En 1854, William Hardin, el hijo de John Hardin, amplió enormemente su casa para convertirla en un lugar de exhibición de renacimiento griego. Esta es la mansión principal. Velem y Ad en su época tenía una gran población de esclavos, muchos de los cuales desarrollaron habilidades especializadas como comerciantes, mientras que otros se convirtieron en jinetes o en entrenadores, y al final terminaron trabajando para la familia Hardin. Estos son sus viñedos y sus áreas frutales, de donde sacan la materia prima para producir el vino que allí, ahora en este momento, producen y comercializan. Y hacia la derecha de la plantación vamos a encontrar estos espectaculares mausoleos que utilizaba la familia para cuando fallecían. Además, están cerca de las casas principales de los esclavos. Y aquí llegamos a una de sus principales áreas de caballeriza. En la plantación, como anteriormente hacían, siguen produciendo jamones, además de miel. Esta era la forma en que los curaban. Las áreas sociales son habilitadas para eventos y matrimonios. Aquí, en Bellamy Ad Plantation, se honra el legado de la elaboración del vino del sur de los Estados Unidos, con vinios tradicionales como el muscadín y el blackberry. Además de producir una biblioteca completa de vino tinto, blanco y espumoso, inspirados todos en esta rica cultura vintinícola de Europa. Además, van a encontrar esta hermosa exposición de carruajes de la época. Espero hayan disfrutado como nosotros de este paseo. Si fue así, regálanos un like, compártenos en redes sociales y en mensajería. Comenta si deseas y suscríbete al canal. Invita a familiares y amigos a que lo hagan. Un abrazo y hasta la próxima.